bienvenidos al noticiario pdc muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de noticiario pdc domingo 12 de abril estamos aquí en directo a las 8 de la tarde en horario pues de la península española y cuando nos una semana que ha dejado noticias sobre batman noticias sobre thor cositas de guardianes de la galaxia alguna que otra cosita de snyder karl ser de una semana bastante interesantona no tanto en número de noticias que realmente espero que son creo que son pocas y a ver si esta vez no nos vamos mucho en tiempo pero si son noticias contundentes de las que podemos hablar pues durante un buen rato y para ello pues acompaña como siempre nuestro habitual colaborador diego iván muy buenas digo muy buenos muy buenas álvaro muy buenas a toda la gente que nos escuche que nos va a estar escuchando como siempre un placer compartir micrófonos y el rato contigo aquí en este espacio el placer es mío y bueno también se incorporará luego el rol como siempre es que es también otro habitual ya pero él tardará un poquito más ahora cuando cuando llegue pues le damos la bienvenida y bueno comenzamos hablando pues de una sección de la que hace tiempo que de la que esta semana mejor dicho no tenemos muchas novedades que es el tema de las series de marvel como sabemos el tema está bastante bastante paralizado de hecho es que no realmente no hay muchas noticias no no se oye gran cosa porque no sabemos las producciones están paralizadas de hecho se comenta mucho sí sí por ejemplo falco van de vueltas orde que es la primera serie de marvel que se tiene que estrenar en disney plus va a estar disponible para cuando se supone que tiene que estrenarse que es este próximo mes de agosto me trata un poco eso en el aire nos lleva una filtración procedente de disney plus francia si no me equivoco pues prácticamente coloca los estrellas de las series por por año no básicamente nos muestra el calendario de estreno sin llegar a mostrarnos el mes pero si nos muestra lo que es el año de estreno atendiendo a eso pues la distribución sería la siguiente en 2020 tendríamos falco cuando un tesor de junto con una visión esto realmente ya lo sabíamos en 2021 tendríamos lo que y war if y casi en andor aquí la novedad sería por la serie de casa en andor que es la como sabemos pericuela de la película rush one y para 2022 tendríamos miss marvel shi hong moon night son las tres series que ya sabemos también que probablemente irán a llegar en el 22 curiosamente se coloca aquí a hawk hay que va a llegar en otoño del 21 y ahora aquí se coloca en el 22 y la serie de obi-wan que no vi que también pues se coloca del 22 lo cuando nos sorprende mucho porque el trabaje de la serie está previsto que pues que empiece ya a principios del año que viene por tanto fácilmente pues hablamos de un estreno sino de finales del 21 de principios del 22 por tanto no nos no nos pilla por sorpresa que la principal novedad es lo de hawk hay que se la lleven hasta el 22 que si me resulta un poquito un poco curioso desde luego y no sé que decir que este calendario aunque todo el mundo se ha hecho eco de él y teóricamente es oficial porque procede de una de como yo digo de disney plus francia no sabemos realmente de qué fecha es este documento porque incluso este documento podría ser previo a todo el calendario del nuevo calendario del ucm que se lanzó creo que la semana pasada la orden que como sabemos pues pues ponía todos los estrenos por tanto 8 pues lo enlazo con lo que comentaba al principio que era el tema de de que no sabemos todavía si si faltan de un tesoro y se va a estrenar en agosto es algo que está completamente en el aire ni disney ni marcel se pronuncian al respecto yo he llegado a oír que los primeros episodios de la serie podría ser que no estuviesen ni siquiera robados a mí eso me la verdad que me sorprende un poco porque no me encaja con la información que se venía escuchando hasta hasta ahora que prácticamente pues hablaba de que quedaban pocos días de rodaje pero bueno yo de momento me quiero pensar que todo sigue con su calendario por lo menos las series y que en agosto pues tendrán por lo menos los primeros episodios y ahora sí paso la palabra a diego y creo que ya también está por ahí buenas herrón y si buenas ha perdido como está un saludo para ustedes para los que nos escuchan genial bueno pues como decía os paso la palabra no sé si si queréis comentar algo de este tema realmente un poco lo que sabíamos no hay muchas novedades más allá de como digo lo de lo dejo de halcón que también no sé si achacarlo a los problemas que se venían pues esbazando desde hace tiempo no que dijo lo que parecía que no terminaba de arrancar y justamente cuando el actor en jeremy renner publicó su imagen de que iba a empezar la preproducción pues ha ocurrido esta circunstancia que lo ha paralizado todo no sé si queréis comentar algo sobre sobre esto algo que añadir pues estoy ante las expectativas alvaro realmente siento yo que bueno hace una semana no creíamos que iban a retrasar los estrenos de las películas y pues ya fuimos ya vimos que la realidad era totalmente distinta no descartaría que pasara lo mismo con algunas de las series en especial el caso de las que ya se tenían contempladas para este año dejando pues el 2020 en caso de que pase pues realmente vacío en cuestión de series para disney para disney plus de las series de marl siento yo que si todavía estamos en la ventana la posibilidad de que este calendario sea verídico o no verídico pues vea sus fechas modificar me parece que puede haber un retraso bueno realmente la situación actual evidencia mucho que el retraso puede estar presente pero realmente si consideramos que disney plus tiene va teniendo tiene una alza de suscriptores muy grandes de eso inclusive había leído que más de 50 millones mucho más un crecimiento más rápido que el de netflix no creo que dice que quiera perder ese seguimiento y necesita contenido que agarre a los seguidores y uno de esos contenidos tres son esta serie entonces no sé si a ver puede ser que una de las dos se retrase pero yo no creo que deje un 2020 sin serie de mambre disney plus disney no se puede no puede permitirse perder esa oportunidad para garantizar su plataforma streaming así que puede ser que se le hace una pero no creo que las dos sí lo vamos por lo menos lo que deseamos todo y también es cierto que no se puede permitir como tú dices ese pues esa situación lo que pasa que bueno pues vamos a mandar las circunstancias digo estaría por ver realmente se desierre ese rumor de que los primeros episodios no estarían grabados como digo no termina de cuadrar pero pero bueno vamos a seguir a la espera y a ver si en los siguientes días es cierto que todavía para agosto queda bastante queda bastante y en normal también que disney y marvel nos hayan nos hayan pronunciado al respecto porque al final cabo si tú ahora dices que tu próxima serie no se va a estrenar hasta saber cuándo desde luego los suscriptores que están metidos en disney plus no le estás dando muchas esperanzas ni le estás dando un buen mensaje como para que como para que se sigan quedando no al fin y al cabo el contenido que tienes ahora mismo es más o menos finito están lanzando novedades pero no novedades de marvel están lanzando novedades en otros frentes pues de disney y cosas así de productos más de los clásicos ambos de disney de toda la vida entonces le falta no le falta para para tener cosas y bueno hecho este pequeño comentario sobre el calendario de series que veremos a ver cómo cómo se quedará la cosa nos vamos directamente al cine de marvel porque si hay que comentar pues unas novedades se interesan todas que yo creo que nos ha gustado a todos verlas y es que el director taika watiti hizo el otro día un directo en instagram de todo lo que se está poniendo ahora de modo de la fiesta de cuarentena o algo así que es en plan de comentar con el director las películas mientras están emitiendo entonces cuando tocó la película de thor ragnarok pues taika watiti lo estuve comentando pero la verdad que avanzó muchísimo material de lo que vamos a ver en los fans under en la cuarta película de thor lo que pasa que yo creo que no todo lo que ha avanzado es del gusto de lo que podemos esperar los fans para hacer un pequeño pues esbozo muy rápido ha comentado muchísimo y desplazó a ver la entrada del blog pero bueno por comentar un poco así rápidamente y ahora pues ya lo comentamos con diario ha dicho bueno el mejor dicho ha dejado caer el posible regreso de hulk y de lo que ha dicho que profundizaremos en la historia de decor y sobre todo en la cultura de este que son los cronos ha apuntado a la posible aparición de los stars harks los en tiburones espaciales dice que la posible aparición de beta radio está un poco en el aire pero que si por él fuese a él le encantaría ha desmentido rotundamente la aparición de silversurfer ha dejado caer también que la etapa de factor o de brotor o de por gordito básicamente pues ha pasado y que ahora posiblemente veamos a ator en forma ha dicho lo evidente que sabemos que el valkirio va a tener un papel más importante algo que ya sabemos y también ha dicho que llegan ya cuatro o cinco borradores del guión bueno ya después he dicho yo creo que ya es el culmen que es lo que yo creo que ya ha desubicado un poquito bueno desubicado sino que ha dividido más a los amplios menos para mi gusto y es que al hablar de ese guión de esas cuatro o cinco borradores que lleva ha dicho algo así como que el guión es extremadamente exagerado en el mejor sentido posible y hace que ragnarok pues pareja que es una película realmente prudente lo cual va a llevar los fans zander al siguiente escalón o si ya lo había dicho en el pasado pues vaya los fans zander va a ser aún más loca que te ragnarok pero a mí lo que más me ha sorprendido y es lo que ya digo ha dejado descolocada mucho es que ha dicho que esta nueva película es como si le preguntásemos a un grupo de niños de 10 años que querrían ver en una película y les hubiésemos dicho que sí que sí a todo es decir que esto va a ser una locura infantil de sacado de la mente de un grupo de niños es prácticamente lo que nos viene a decir es decir locura por doquier y que y que no va a tener ni pies ni cabeza lo que vamos a ver por lo menos en la lectura que yo hago no sé cómo lo como lo veis vosotros ay bueno pues que que podemos esperar de taika waikiki lo cual pues está bien él se lo toma de cachondeo todos sus todos los temas que con los que trabaja pero bueno no deja de lado de hacer lo que lo que él quiere realmente creo que se puede amar o odiar este hombre pero bueno al él sigue haciendo su trabajo disfrutándolo y desarrollándolo y de alguna manera está teniendo un resultado positivo yo pues que te digo con su tipo de comedia aplicado ragnarok a veces tengo pues momentos en que río y río me causa gracia y otros en que simplemente digo ah bueno realmente hay que ver hasta dónde va a llegar el hombre hasta dónde va a llegar el hombre con las cuestiones que quiere plantear me gusta me gusta un poco a mí la verdad si me gusta su personaje que hace en tor ragnarok de el extraterrestre corp me hace me da mucha risa me parece un personaje muy curioso y muy complementario realmente realmente si bien no espero que se centre mucho en él realmente pues tengamos un buen tengamos un buen trasfondo con este personaje y pues conozcamos un poco de su cultura que creo yo tuvieron un breve vistazo en guardianes 2 no sé si te acuerdas de escena que en que rocker y yondu y grud van de creo que de de portal en portal en alrededor del del mundo la galaxia y pasan 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 por un escenario que era el planeta en donde pues están los cronans los hombres de piedra combatiendo en ahí yo también ahí creo que ese ha sido pues lo más cercano que logramos ver de bueno y en y en torre el mundo oscuro cuando el tor se carga de un martillazo a uno no ese también era no ellos a decir si se me ha olvidado también también en ese pero bueno el planeta como tal lo vimos o si creo que son ellos están ubicados en un mundo cercano a saturno según según lo que él lo que he leído de planet hulk pues ya no me acuerdo yo de eso pero es cierto que yo le tengo gana también por ver lo que lo que puede contar a mí el personaje de corban o aportaba el moro a la película pero bueno no hasta ese punto yo sí solo yo sí se lo acepto ya el siguiente nivel es lo que a mí me me preocupa porque yo creo que a mí torran ahora hubo momentos que me colocó que ya como comentaron otro poca creo que le vino bien al personaje en cierta forma no como adaptación de conmigo nada por el estilo sino por el empujón que le ha dado al personaje pero por todo lo demás es cierto que la película te desubica en muchísimos momentos y te con ese humor no tan tan bruto a veces incluso que te quedas así con la cara diciendo de verdad acaba de decir lo que acaba de decir o acaba de hacer lo que acaba de hacer lo que te quedas tú así que no sabes lo que va a hacer entonces que vaya a llegar un paso más allá a mí sí me preocupa bastante también es cierto que que puede ser que esté un poquito de coña porque también cuando dice el directo de este comparte una serie de artes conceptuales que todo apunta que también son falsos porque en ellos se ve a una versión femenina de mí como se ve a mí con ese escueleto y yo la verdad que tampoco termino de creerme eso entonces me pega a mí que puede estar un poco también de cachondeo en el cuando dice bueno mucha más locura a lo mejor no es tanto como como nos está haciendo creer que es simplemente hay que ver qué es lo que puede pasar es que realmente cualquier cosa puede pasar estando huaytiti a cargo y respecto a los space sharks ahí ahí me entró la duda porque mira yo también en su tiempo pues estaba pues explorando internet y pues me di cuenta que hay dos variantes de los que adornan pues los que están en la entrada hay dos variantes de eso de de esas criaturas dentro de los cómics de marvel una es la que la que están pues la que publicaste en la en la entrada y hay otra más tipo que parece un tiburón sí pero hay otra que parece que se llaman los sacan que son personajes ligados a los x-men por por los extraterrestres brud de esos extraterrestres que obviamente están inspirados en los de alguien que los utilizan como vehículos que son como sus naves y son pues como bueno como los llamados space sharks o star sharks pero pues son diferentes a casi son diferentes en en su diseño por así decirlo entonces que son especies diferentes por un lado están los acantes y por otro lado están los los star sharks sí ah son de he investigado por ejemplo éste son los acantes pues de los estoy pasando por chat y los otros los que tenemos en la entrada son los star sharks en cierta forma ya inspiraron a los leviatanes de tanus en el uc m que son pues esas criaturas que fungen como naves vale pues no sabía yo no sabía que era lo mismo no no me acordaba yo de de eso porque yo también del universo que me existe un poquito más descolocado y si me acordaba de todos de los star sharks porque de hecho en los cómics me lo leí yo que son muy buenos porque aparte creo que no me acuerdo que era para eso pero es cuando se pelean están las tres generaciones creo que era dos o tres generaciones de todos juntos que coinciden no acuerdo porque ahora mismo y la verdad que un arco bastante bastante interesantón entonces yo pensaba que eran los mismos porque dicho además de muchas personas americanas que lo comentaban entonces dije a por troces iba si va a tener esa relación después tengo que actualizar entonces la noticia si es que puede que sean los mismos porque ambos ambos fungen como vehículos para los extraterrestres brotes los x-men pero realmente ahí es ahí está cual a cual se refiere es que bueno mucha gente los llama tiburones pero a los acanti yo los veo como si fuera una ballena si literalmente es que por lo menos en la foto que se ven parecen parecen eso ballena más que otra cosa no sé tiene una pinta un poco rara bueno después lo después lo investigaré que tal como te quedaste escuchar porque no sé no sé yo si a todos le viene bien que está esta locura a mí lo único bueno que se me ha gustado que por lo menos vamos a ver a tor en forma por lo menos se ve bastante procliva esa idea que yo creo que es algo por lo menos positivo desde de todo lo que dijo y si es una buena y normalmente todo reforma trae mucho público femenino a la película y no es que realmente casi siempre de las películas de tor es muy poco probable que ponga un superhéroe que no está en forma y desde que se cortó el pelo y demás le encanta o sea que es un cambio radical así mismo sí realmente con respecto a taika taika ha ganado su posición una función antes de holibu a paso adelantado más allá o sea que el ex se coronó con su óscar a guión por yo estar una excelente película ese yo tengo mucha confianza en él porque bueno a mí realmente yo disfruté muchísimo yo yo rabbi y ragnaro igual así que lo que yo estoy ansioso es ansioso por ver lo que va a hacer cómo va a llevar a tor al próximo nivel que si le tengo buenas buenos augurios para la película más allá que lo que dijo de los niños de 10 años para mí es solamente una broma o sea eso es una broma realmente puede haber alguna analogía con lo que puede pasar al final pero es una pequeña broma así que yo pienso que la película va a estar va a llevar más o más a el personaje lo va a desarrollar bastante bien con respecto a lo que dices aquí de lo que lo que está ha puesto en la entrada de hecho y lo que estaba aquí está comentando no sé porque realmente con valkiria con janet con thor y con el villano que va a ser cristian bell no sé si habrá un poco de espacio para lo que hay en esa película o si puede ser pero no sé lo que lo que necesita un tiempo para desarrollarlo lo que cómo se va a presentar en la película así es si se realmente se presenta la película no creo que es lo que iba a salir y si sale no creo que se le va a dar mucho tiempo le va a hacer justicia a lo que se ha visto en las películas de este personaje por lo otro más pienso que la película va a ser una de las grandes de maples si respecto a no menciona nada del personaje christian bell supongo que quiere mantener el secretismo aclaró su personaje y bueno que qué te supone pues de que con caería primero el estreno de la serie lo que antes que un thor love and thunder ya con este nuevo cambio de fechas al verón y y buena la serie de lo que se estrenó en el 2021 y los fanta dónde se ha movido para principios muy contigo sí lo que pasa que yo creo que eso está ahí un poco un poco en el aire porque es que no tiene sentido porque si por ejemplo cuando la visión iba a estar relacionado con con doctores strange se llevan a dar un año de distancia entonces eso es lo que a mí me choca ese tipo de cosas es lo que hacen que yo creo que va a haber algún tipo de movimiento porque si no tiene sentido porque si vanda visión deja ahora el multiverso como una locura y cara tal de un baño en que doctor extraño vuelva a poner la situación normalidad yo lo veo raro desde luego y pero quizá tiene relación no sé como and man tuvo consigo igual que era una escena por crédito algo es algo algo por ese estilo porque es que si tiene mucha más relación pasa lo que estás comentando que se queda ahí un limbo el mcu me parece que puede ser algo como por ejemplo como las pequeñas escenas por crédito que dejan en las películas para que enlace una aunque un que un año de diferencia o un año y medio de diferencia si eso sí también es cierto que los que también iban a tener relación con con el multiverso entonces por ahí a lo mejor pueden alargar un poquito el tema porque lo que es en primavera por lo menos empieza a emitir en primavera fácilmente puede terminar de emitirse a principios de verano antes de entrar el verano y ya haces tiempo hasta hasta los sol extraños entonces hoy dice dice la escena del martillo en el chat d que podría parecer cristian bell como batman ahora que lo has comentado tú como que no dijo nada podría hacer un cambio como batman pues mira a lo mejor te quedo a ti y con los troleros que como tú dices también escena el martillo lo mismo hace hasta alguna pequeña alguna pequeña referencia que se te suelta y de eso se queda tan pancho se es capaz es capaz es hombre es capaz de todos para sorprendernos realmente realmente mis respetos hay que deben hacer un altar creo que me compraré los fungos de sus personajes y a ver dije que había quedado es eso por al si iba a castes y realmente castigo a cristian y bueno enseguida enseguida lo voy a realizar y bueno pues realmente esto es un poco lo ha comentado de todos los fans también es cierto que la película está todavía en proceso de escritura yo creo que ahora se iba a empezar a teóricamente el plan que había original de mente era rodarla este verano si no si no recuerdo mal pero claro con el nuevo retraso como también ha comentado antes antes ese error claro ya nos vamos a febrero del 2022 entonces es que fácilmente esto se puede empezar a rodar a principios del 21 sin ningún tipo de problema o ya pues fácilmente para diciembre o noviembre de este año o sea que es que hay tiempo de sobra para que le de 80.000 vueltas al guión como se ve que está haciendo pues si lleva ya 45 borradores se ve que todavía está dando vuelta y si además dice que todavía está en el aire y la posible aparición de algunos personajes como beta vil rey se ve que todavía está por depurar muchas cosas así que es prontito todavía para para poder decir nada de lo que vamos a ver en la película pero bueno y bueno de esto nos vamos a seguimos hablando de thor porque claro aprovechando la participación de takawatiti le han preguntado también por por una de las decisiones que se hizo con con thor ragnarok y fue precisamente la escena de la muerte de odin como se reveló ya no sé si fue las escenas con las escenas eliminadas eliminadas de la película o las escenas que aparecieron en la en el pack de la saga del infinito no va a perder un perdón divino pero no sabemos que se robó una escena diferente para odin de hecho fue la que se mostró originalmente en el primer tráiler de la película en la que odin moría realmente en un callejón creo que era en nueva york un callejón de nueva york sin embargo esa escena se se cambió y se llevó pues a pues a una cantidad si hay un paisaje mucho más más bonito y al preguntarle a takawatiti el por qué de este cambio el director ha hecho referencia pues a dos causas una que cuando mostraron la película al público de prueba como sabemos que se hace con todas las películas a la gente le dio demasiada pena haber morida a odin en un callejón y muriendo a manos de ella la razón que ha dado es que al llevársela y la escena a esta cantidad de realmente estamos hablando de noruega y realmente esto ya enlaza con la nueva asgard que vemos en vengadores en game cuando está parte de del tema de si era mejor una escena de otra porque claro en una teníamos a odin muriendo en un callejón de una manera muy triste y en la escena del cine lo tenemos pues elevándose al bajarla de una manera muy bonita y despidiéndose de sus hijos claro la escena del callejón nos mostraba a una era mucho más despiadada y la mostraba desde el primer momento entonces se hubiese gustado también bastante a los fans pero claro también se le ha criticado por otro lado el tema de que una vez más el tema de tener que conectar con todas las películas ha sopesado por encima de las decisiones del director es decir que como si hubiesen impuesto al director tener que llevarse la escena noruega para así enlazar con con en game bueno yo realmente aquí lo que quiero traeros a vosotros por lo menos a ver vuestra opinión sobre qué escena hubiese gustado os hubiese gustado ver porque yo creo que la combinación de las dos hubiese sido genial no haber mostrado la pues la crueldad de la de la matando a odin pero haberlo visto en noruega no yo creo que hubiese gustado más porque también es cierto también esa versión del vagabundo de odin no me termina de gustar demasiado está bien como como momento gracioso pero por lo demás como para para verlo morir así si es que un poquito triste no porque teniendo en cuenta que estamos hablando de odin el padre de todos entonces choca un poquito no que tener una muerte con tan poco a tan poco honor no por así decirlo ahí yo la verdad si me hubiera gustado una combinación de las muertes a lo que sí he visto en mitad de la escena de la escena del callejón sí pero no se alcanza a ver la muerte que se supone que es lo que hace gela para matarlo es que hay un cuchillo una daga no no recuerdo que él se acerca aparece la están los tres están loki tor y odin y aparece de repente un portal y se abre llega ella y odin se acerca a ella para hablar y ella de repente le clava un cuchillo es decir que en esa escena tampoco le da tiempo bueno me da tiempo no se puede despedir ni de ni de tor ni de lo que como si ocurre la versión del cine que bueno se despide de una manera un poco muy poética no por así decirlo con un mensaje un poco poco claro por así decirlo pero bueno se llega a despedir en cambio de la otra pues no no tiene oportunidad es que si se alcanza se alcanza a ver cuando cuando lo mata con pues con armas de cuchillos verdad sí sí en la versión del callejón si se muere se muere así y luego que se supone en ese trailer me acuerdo yo que una obra de una obra dorada cubre a gela y ella pues saca sus su casco de cuernos eso también va en secuencia creo que sí porque hay lo que ocurre es que nada más morir y odin casi tirando de memoria que sabéis que son mi caso no es muy bueno pero creo que nada más morir odin tor furioso le lanza el martillo y es cuando ya enlaza con la escena de la película en la que ella coge el martillo y se lo carga yo creo que a partir de ahí ya todo enlaza tal y como está en la película vamos de hecho creo que el corte hasta ahí realmente la escena corta en ese momento cuando él le lanza el martillo y a partir de ahí creo que ya no hay más escena por lo menos escena eliminada por así decirlo en el cabrón sí bueno realmente si me hubiera gustado ver una combinación de ambas en el escenario de la costa de noruega realmente hubiera sido hubiera sido más bello pero sigo teniendo sigo sigo teniendo pues la el sabor amargo de que odin se vaya tan fácil realmente 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 siento yo que se fue muy se fue muy muy fácil y pronto hasta creo que la muerte su esposa la reina friga sí es hasta más memorable y estamos hablando de la segunda parte de todo el mundo oscuro eso sí es cierto que le dan le dan un momento mucho más más bonito y le rinden hay mucho más de eso a mí la verdad que me dio mucha pena por él sobre todo por la pérdida de antonio husky no que siempre lo he visto ahí en la primera película pues brilla más pero poco a poco pues va perdiendo fuerza tú erran y yo yo igual que me gustaría un lugar a una combinación de las dos escenas realmente la muerte de fría así un poco más memorables lo que como tú dices álvaro le rindieron más más homenaje a antonio husky tanto como por su personaje como por el actor en la en la escena de la muerte de él realmente sí se yo me impresioné cuando él cuando cuando la manera que murió que pues como dice yo que murió muy fácilmente pero realmente es una manera de darle de retirle homenaje a ese gran actor y a ese personaje realmente una combinación de la escena hubiera sido para mí lo mejor pero bueno la escena como tal no está tan mala no no está mal más allá de todo vídeo muchas críticas que dice que aparece un fondo de windows esa escena pero más allá de eso yo la veo bastante bien sí es cierto que hay cantar un poquito un poquito luego los efectos especiales me dice la escena la escena del martillo en el chat aparte de decir que la tiene que volver que yo creo que si no yo creo que todos coincidimos un poco en el que tema de que es la no se va a explotar lo suficiente aunque nos pasa que un poco con todos los villanos de marvel como podemos comentar una contratación pero pero sí y es cierto también un poco lo que comenta que hawking como que no se llega a hacer con el personaje no si tú lo ves al actor en otras películas si se le ve o por lo menos a mí me da la sensación de que está mucho más metido en el personaje y como bien te da la sensación de qué como que no termina de hacerse con él no como que no termina de entenderlo yo creo que un poco por el tema de que es un personaje con tanta fantasía no no está no tan real y yo creo que eso a lo mejor al actor le cuesta un poquito entenderlo por lo menos el tránsito a ver la sensación de autoridad si te la transmito porque eso ha tenido quien pues no tiene problemas nada más que ver su trayectoria para saber que eso del respeto te infunde nada más que apareciendo él pero sí es cierto que como ding a veces tú piensas que te puede llegar a faltar un poco más eso sí yo sí coincide por lo menos no sé si nosotros coincidís a mí faltó meterlo a la acción a la batalla que te digo la primera si lo siento está más aprovechado pero eso como que se va inflando entre la segunda y la tercera parte entre dar word y ragnarok la cuestión era aprovecharlo era aprovecharlo pues la medida en la medida de lo posible claro no voy a no voy a pedir que al señor lo pongan a hacer escenas de acción pero sí pues darle un poco el poder que eso es el rey odin ahí en esa cuestión o sea hay que había que ahí había que demostrar su poder ya sea pues teniendo como una demostración de fuerzas con pues con algunos personajes en el caso creo que yo hasta me faltó que tuviera un enfrentamiento entre él y mal aquí de la segunda aunque aunque solo una demostración de poder no mucho pero algo así bueno mira dice dice hacer martillo a lo mejor en eternas y vamos a ver algo de odin ahora y luego comentar una otra vez eternas tiene muchísimo potencial para mostrarnos muchísimas cosas pero yo creo también ahí va a estar el problema no que al al abarcar tantos miles de años como ellos dicen que van a mostrar que de hecho un rumor que había era que íbamos a ver cómo es un día atlantis por ejemplo claro ahí te da pie para mostrar un montón de cosas pero es que tienen yo creo que eternas va a ir por la historia de origen de todo entonces aunque habrá una referencia por ejemplo a asgar no me extrañaría nada o que si hubiese un plano o que incluso hubiésemos algún plano de odin yo creo que va a ser una escena muy rápida un camión incluso a lo mejor tiran de material de archivo o material de archivo que no se ha llegado a usar en las películas alguna escena grabada pero no no usaban un poco como por ejemplo cuando se hizo la aparición de de natalie portman en en vengadores en game no que eso fue material de archivo y no fue escenas grabadas para la película yo creo que eternas con la con la variedad de cantidad de personajes que tiene no se puede dar el lujo de de hacer hincapié en otras cosas realmente si va como dice como dice va a abarcar muchos miles de años pero no le veo mucho sentido que haga hincapié en algunas cosas que no están fuera de los propios eternas que están fuera de los propios eternas porque entonces va a quedarte poco tiempo para cerrar a los personajes entonces no va va a eso va a provocar algunas críticas negativas me parece a mí coincido coincido que no hay que dedicarle el tiempo a lo que hay que dedicarle y si bueno si no si no nos ha dedicado tiempo a asgar y a odin en las películas de thor pues no se lo vas a dedicar en eternas por menos yo creo que no tendría mucho sentido salto de cera del martillo algo así que te digan de mirar y está no sé quién ahí está no sé cuánto ahí tenemos otra cosa así muy m literalmente muy así soltando alguna cosita pequeña que queda más los más fans pues se den cuenta ni si no te das cuenta pues tampoco pasa nada porque no te vas a perder dentro de la historia no no son tramas complicadas entre películas por así decirlo que si no has visto una película pues te vayas a perder completamente entonces por ahí coincido y bueno has explicado la escena de la muerte de odin pues nos vamos a jugar bienes de la galaxia 3 porque igual que que te haga guatiti hizo un directo para hablar de torra tarot antes que él lo hizo también james dan hablando de guardianes de la galaxia ya no acuerdo si fue de guardia de la galaxia 1 guardia de la asia de hoy yo creo que fue de la 1 ahora acuerdo y por twitter ofreció algunos comentarios sobre guardianes de la galaxia 3 es cierto que no se explayó tanto como como taika guatiti pero si dejó muy claro que el personaje de rocket va a ser uno de los principales protagonistas no necesariamente el único pero sí con un papel muy importante en la tercera de guardia de la galaxia de hecho él dice que va a ser gran parte de lo que sucederá en el futuro y de hecho hace referencia a que algunas de las cosas que hemos visto el personaje poseerán a prueba de la galaxia 3 y en concreto que comenta las cicatrices que tiene en su espalda el mapache que recordemos una es una escena que vemos en guardia de la galaxia 1 cuando están metiendo en la celda que ella pues a todos los guardianes después de detenerlos esto enlace un poco con algunos rumores que se habían oído en el pasado y también un poco más la línea de lo que comentan también en el chat no creo que es un personaje que ha ido creciendo poco a poco y yo creo que incluso en las dos películas de los guardianes tiene más perdón las dos películas de los vengadores tiene también más protagonismo no se le va desarrollando con mucha más fuerza porque yo creo que es un personaje que es muy fácil empatizar con él por lo menos que te haga gracia no que la que le vea no al final pues le coges un cariño dentro de lo de lo brutal que no del asesino que es por así decirlo pero es tan gracioso que al final pues te te encariñas con él no entonces yo creo que esto no es es una decisión acertada no por lo menos lo de colocar a rocket en un primer plano aunque evidentemente twitter seguramente pues va a estar en también en primera línea no porque no sería los guardianes de la galaxia sin él no por lo menos tal y como yo lo veo no sé cómo cómo lo veis vosotros bueno no sé si preocuparme a lo mejor se va a morir en la tercera parte lo mejor bueno yo creo que se va a morir más de un guardián yo por lo menos me sospecha no estoy bromeando de ser así nos rompería el corazón pero que bueno que bueno es que creo que creo que supieron de alguna supieron darles darles su espacio los personajes sin requerir llegar a sus orígenes a la contar a la primera es que realmente ahí siempre estaba el misterio de varios de los personajes de hecho la mayoría de los guardianes de la galaxia no hemos explorado su trasfondo a excepción de peter quill y gamora realmente aún falta ver un poco del pasado de drags de rocket un poco del de gruda que bueno eso eso puede de grud de nebula aunque bueno un poco un poco o sea nos falta ver quiénes eran ellos antes de abordar la nave la nave como se llama actualmente la nave se me sigo con el nombre de la milano creo que se llama la venatar sí creo que sí el paso que para los nombres se me va pero me suena que sí sí que te digo llegué a ver la caricatura de las caricaturas de disney xd donde eran de los guardianes un poco y en esos cortos no me dejará mentir que creo que a lo mejor si le ha tocado verla que es que bueno esas iban un poco alineados con lo que va con el ucm y pues veíamos un poco el trasfondo de los personajes cierto error y de hecho en la primera temporada yo tengo pendiente la segunda tercera porque la vi la primera y en la primera y hay un capítulo que es dedicado al origen de rojo y que muestran dónde se creó muestran su familia si ahí en la buena una serie de animación que le da más espacio para utilizar en los personajes sigue si por lo menos en la primera temporada si se ve hay un capítulo dedicado al origen de rojo si yo recuerdo un corto que dedicado a la historia del planeta x el mundo de hoy el mundo de origen de grud y pues de cierta forma no ve no veo hay mucha dificultad de trasladar un poco de eso en la cuestión de la película de recuerdo yo que bueno era la especie de los grud como somos ya no me acuerdo cuál era su nombre verdadero y bueno veíamos cómo fue su planeta se acabó y grud terminaba siendo de los pocos sobrevivientes hasta el único sobreviviente de su planeta y estos cortos empatan muy bien con lo que está haciendo el usb pues están muy alineados yo creo que realmente en esta parte de que están hablando de roque roque como notarán es un personaje que puede explotar mejor futuro porque realmente bradley cooper no tiene que aparecer físicamente solamente tiene poner su voz así que puede estar para toda la vida en el en el usb porque no hay mucho esfuerzo no se ve vejez no se nota nada por eso quizá lo están poniendo en primera línea porque es un personaje que que va muy a futuro realmente con con respecto puede ser que vaya con uno de los más varios guardianes si es muy probable inclusive que digamos adiós a peter yo no no creo que chris pratt quiera salir del usb pero bueno si le llega el momento es muy probable que en esta tercera parte ya viendo que están dándole más protagonismo a roque se nos fijamos de peter así que realmente puede ser y que escojan a roque y que pongan su trasfondo es algo bueno es algo bueno que ustedes probaran en ese personaje parece que sí bueno ha dicho ampliando un poquito las palabras de de gan él dice que que la soledad y la desafección de roques es la soledad y desafección de roque es el centro de la franquicia por lo menos tal y como tal y como él lo ve y comentaron también las cicatrices de la espalda ha aclarado que son parte de los elementos cibernéticos que aparentemente de una manera dolorosa le colocaron en el cuerpo yo creo que eso va a enlazar con un rumor que eso no hace bastante tiempo que que en esta película en guardia de la galaxia 3 y vamos a ver a pues al creador de roque no que lo que los cómics es el alto evolucionador pero no sabemos si vamos a verlo en la película no si se le va a dar otro se va a colocar a otro personaje o cuánto se va a profundizar pero yo creo que está ya más que claro que vamos a a conocer al fin pues la la historia de roque no por lo menos sus orígenes y si enlaza eso también con él la otra parte de ese mismo el rumor que decía que también vamos a ver a la a la que era la la pareja de roquet en los cómics a valía pues yo creo que se confirma aún más que vamos a tener un desarrollo muy profundo de roquet no sé si recuerdan que la primera película él tiene un leve recuerdo de de cuando lo operaron claro es que eso suena en una escena tan suena en la escena que se está peleando con drags en ese en ese como en ese tipo bar de nowhere de donde está el mundo del coleccionista que está peleando y le dice pues él está como borracho y pues él le dice que yo no pedí que me abrieran y me me abrieron y me pusieran implantes y cosas así cierto cierto ahí o sea él tiene recuerdos de eso o al menos o al menos inconscientemente sí sí pues sí lo si lo recuerda sí claro él por lo menos algo algo se acuerda lo que pasa que que es muy raro también porque había también una referencia que decían que era un mapacho o algo así no y él decía que es un mapache no como que él no tampoco se sabía lo que es no entonces a lo mejor hay cosas que se acuerda pero tampoco a lo mejor es muy consciente de lo que era antes que tampoco sé si roquet va a ser un mapache realmente o si no lo sé es que no lo sé realmente de dónde sale y bueno hay dos al menos yo conozco dos versiones una que si es un mapache como tal y otra que lo mismo que dicen en las caricaturas de las animaciones que transmiten en disney que es un extraterrestre que para que casualmente se parece un mapache y esa es la que yo había escuchado yo también vamos de hecho hay algunas escenas donde creo que había algunas viñetas también donde se apunta un poco a salir por lo menos me suena a mí la comenta gracias a martillo en el chat que hace unos meses no el rumor que la hija de drax estaba viva pues ahora no me acuerdo yo ese rumor si ese personaje viene siendo se va se va el nombre muns dragón lunar o mundragone mundragón en los cómics que en cierta forma si si es la hija de drax de drax y del destructor que sobrevivió y pues al igual que su padre pues se volvió poder eso lo que en ese momento no tengo no tengo presente la imagen del personaje pero sí sí recuerdo mucho y esto empataba con los rumores de que el alto evolucionario también era el creador de rock es cierto es cierto verdad está aquí con el mismo momento en el que saltó de ese ese rumor aquí lo ha encontrado se apuntaba a la hija de drax también buscando esto he visto que ha comentado que james dan también dijo que el creador de rocket aparecía en guardia de la galaxia 2 pero estaba escondido como sabemos ya es mucho de esconder referencias y demás en las películas de hecho dice que había una en creo que la guardia de la galaxia 1 que era súper grande un gran secreto del que sólo se ha descubierto 60 por ciento es decir que hay mucho mucho escondido en las películas de los guardianes que no que no hemos visto por lo menos que no hemos descubierto los fans así que a saber a saber entre las dos películas sólo entre la primera película de ahí no él dice que había un gran secreto que creo que de la primera de guardia de la galaxia que es como la que él llama la gran referencia como algo muy gordo que él dice que todavía no se ha descubierto a mí ni si no se ubica porque dice cuando preguntara pero alguien la ha descubierto dice sólo se ha descubierto el 60 por ciento de ese gran secreto entonces es muy raro porque no entonces se ve que no es una simple referencia o un simple cameo sino que tiene que ser algo muy gordo lo que está ahí no sé no me termina tendrá que ser algún tipo de mapa o algo así raro que tiene muchísimas cosas y no estamos terminando de dar la referencia como yo me imagino un poco el mapa que se ve en iron man 2 que tiene muchísimas localizaciones y a partir de ahí se empezó a especular muchísimo de lo que íbamos a ver yo entiendo que van por ahí los tiros de algo así muy gordo y de todo nada que se han identificado por algunas cosas y todavía quedan más cositas por ver entiendo yo lo hago yo había leído hace tiempo y estoy hablando de hace como dos años que posiblemente una de esas referencias sea un mensaje oculto en las coordenadas de cada locación de cada planeta que en la primera que oculto que pues en los números de coordenadas o de las locales de las ocasiones de planetas sistemas o galaxias se forma un mensaje que nos nos bueno nos brinda el spoiler grande de la segunda parte aunque bueno eso ya fue hace tiempo así que no recuerdo cómo iba cómo iba eso o si tú también estabas al estabas al corriente de esa cuestión yo ya no me acuerdo yo sí que estuve leyendo cosas de esa y sí me acuerdo pero la verdad que lo podría poner el mismo en pie no me no me acuerdo vamos literalmente bueno y cerramos el capítulo de guardianes de la galaxia para irnos al universo de los mutantes de los x-men que desde lo colocamos a cerrar el cine de marvel por unas declaraciones que ha dado la actriz sophie turner que como sabemos es la encargada de puede interpretar a jim en las películas precuelas de x-men esta mujer pues que ha tenido gran fama gracias a jugar y aguardianes a juego de tronos y va a decir que encontró por eso no ha venido el juego de tronos pues bueno entró en este personaje yo creo que había altas esperanzas en lo que podría llegar a hacer pero la verdad es que la pobreza se ha ido un poco por la puerta atrás creo yo por lo menos para mi gusto con la película de fénix oscura porque no lo ha dejado en el mejor en el mejor lugar no y bueno comentando un poco en una entrevista sobre las posibilidades de aparecer en una futura película de x-men reconoce que no sabe absolutamente nada no sabe cómo está la situación ahora que están los derechos de los personajes en manos de disney pero ya sí dice que le gustaría volver a interpretar al personaje acompañado también del reparto de esas películas y de repetir la experiencia básicamente dice que se lo pasó muy bien y literalmente dice que mataría por volver es decir ya está deseosa de seguir trabajando como es evidente pero bueno yo veo más difícil que se vaya a recuperar parte del reparto de las películas de x-men para para las nuevas películas no yo creo que a lo sumo sin embargo el estudio ahora no se quiere portar un poco con los fans a lo mejor hacer alguna pequeña referencia aprovechando el tema del multiverso y muestra lo mejor algún plano yo no sé algo así como lo dice la reverso con las series antigua pues algo así con las películas mutantes de fox aunque el yo no lo creo y bueno puestos a imaginarnos no yo te recuperar algún personaje yo creo que recuperaría en todo caso a faber y a macaboy no a saber ya magneto mejor dicho magneto y sabiendo por decirlo en orden que yo creo que son las dos mejores interpretaciones los dos mejores actores que tienen las películas precuelas por lo menos para para mi gusto de las originales se podría recuperar también alguno que otro pero yo creo que ya también están un poco un poco mayores un poco cascados para una nueva etapa de los x-men en manos de margill estudios y bueno realmente dark fenix el equivalente a sus finales como ese como esas series que terminan en cliffhanger sólo para descubrir que pues se canceló la siguiente temporada y pues termina pues con un final bastante en el aire o sea realmente yo entiendo muchas de las cuestiones por las cuales la gente pudo tener desinterés por la película si yo las antiguas son válidas claro pero también pues era dar fenix pues como proyecto realmente se quedó estancada por muchas cuestiones entre ellos la compra disney fox de milagro de milagro logró pues salir a cines pero bueno no fue lo suficiente como para levantar el interés el interés ni tampoco pues remunerar números de taquilla le tengo cariño a varios de los de los del reparto de x-men voy a decir lo mismo me gusta me gusta fast vender james mackaboy me gustan varios de los x-men jóvenes entre ellos pues el ciclopeta y sheridan el curvo el curvo el cruller de codi maxi smith creo que se llama y también ella realmente hay varios elementos ahí pero bueno realmente realmente pues sabemos cómo la saga x-men al menos esta segunda etapa la saga x-men pues tuvo que moverse entre el pasado y eso en cierta forma nos alejaba mucho de tener al equipo al equipo completo pero a la vez lo a la vez lo pudo desarrollar y mantener mantenerlo vigentes por varias entregas respecto a la declaración y bueno de que de que ella le mataría por eso no sé me acordé de la siguiente imagen que les pasé por chat yo no creo que yo no creo que saliendo la imagen que ella vuelva y que más brr haga un recate de los personajes realmente más allá de cómo terminó el personaje de la señorita torner en la saga x-men y me gustaría como ustedes dicen que algunos de los que más que voy para vender y el codi smith regresarán y también el vampire que para mí el quick seeper era lo de lo mejor que tenía esa última la tetralogía de x-men me gustaría que regresar pero eso lo veo poco probable quizás como dice como dice álvaro más ver en esto de multiverso alguna pequeña de una perlita y para los fanáticos eso lo que más puedo pensar lo que puedo pensar que haga más ver creo que van a hacer borrón de cuenta nueva y van a hacerlo que a lanzar la saga más allá un poco alejada de lo que se ha visto anteriormente es lo que tendría sentido desde luego pero bueno y bueno como decía esto cerraba ahí el apartado de de marvel no de cine de mar bueno de marvel en general y nos vamos a veces saltamos directamente para hablar brevemente por lo menos de pues de las series para ir en concreto a la rober son porque tenemos dos novedades comentar muy rápidamente que pues el nuevo episodio de su perder que se iba a emitir el 26 de abril por menos lo que nos habían dicho junto al nuevo episodio de batwoman porque recordemos que ahora mismo la reversa está en el parón y no están emitiendo nuevos episodios pues finalmente hay un cambio de planes y el próximo episodio sobre ver se va a emitir el 3 de mayo parece ser que el capítulo de batwoman si sigue el 20 y el 26 pero lo súper bien se va el 3 de mayo entiendo que lo que está haciendo pues un poco la cadena cw es pues alargar un poquito el chicle no de lo que tienen intentar por ir emitiendo nuevos episodios semana a semana y alargando e intercalando y no emitir dos nuevos episodios un domingo no sino y supongo que por temas de audiencia intentando mantener porque por ejemplo en estos días lo que han hecho es reponer los episodios de crisis y y poco más realmente entonces si tú eres y perdón digo quieres añadir algo sobre supergare nos vamos directamente a superman y lois si bueno realmente se está dejando bastante tiempo es mira yo estoy activo con el fandom de supergare debido porque bueno es la serie la serie que reseño y también la que sigo más directamente y bueno si efectivamente van muy lento y de alguna manera la tanta tanto parón y repetición pues si se ha quejado ha dejado mal a la serie esto ya es común de la roberso y de la programación de si doble porque bueno tenemos tres episodios y parón tres episodios y otro parón dos episodios y un parón y así que más de volver a ver la serie tras la crisis me he estado durmiendo realmente en trato de aguantar un capítulo pero no no puedo seguir y he comentado con mis compañeros que siguen el fandom y ellas con cual lo mismo que todavía está tan de episodios pues va va desgraciadamente en picada y pues están teniendo una preocupación de una preocupación ahorita nos pasaremos al de que de que si doble le esté prestando más atención al desarrollo superman y lois que a la propia supergare que ya pues ya tiene sus temporadas a sus temporadas actuales ya tiene pues sus cinco temporadas en emisión dentro de la cadena si yo eso también lo he oído para un poco general no porque también he visto gente bueno el supergare se viene chacando también de hace tiempo pero también hay gente que lo está extendiendo a a flash no de que desde que se ha perdido un poco a road también con el evento de crisis o en fin tier es como que está la situación muy muy light no que al final ha perdido muchísimo interés de flash ya venía también una temporada un poquito un poquito pobre que realmente eran episodios con el villano de la semana y que vivan avanzando un poquito más lo de crisis te lo iban cebando pero pero poco más no tenía muchísima más profundidad que que ir sembrando más del camino de crisis y poco más y realmente al final por el aroverso como que se ha quedado muy huérfano tras tras perder a arru no era la el book insignia y aunque arru también estaba un poquito débil por así decirlo no estaba como es un buen momento pero de la final quien tiraba el barco quitando un poco de aquí de la ecuación a leyes of tomorrow porque esa va a su rollo esa tiene su propio estilo han encontrado un estilo muy diferente y esa serie o te gusta o te encanta o te la odias no porque es tan diferente a todos los demás están tan gamberra que se mueva aparte entonces ahí da igual pero por todos los demás está está pobre la cosa y además yo la verdad que todo hay gente que si le gusta pero también veo mucha gente que dice que que no está también no ya mí eso sí me preocupa teniendo en cuenta que estamos hablando de una primera temporada que es cuando la serie tendría que estar potente a nivel de de trama que por lo menos te tenía que enganchando poniendo las primeras temporadas siempre suelen ser más más sólidas si estamos estamos en las mismas que es que realmente si se si se nota la ausencia de Arru de la ecuación, con Flash sigue siendo la serie que está teniendo más es la serie, pasó a ser no diré totalmente que ocupó el lugar de Arru, pero creo que es la serie más fuerte, y eso ya es ser muy halagador con ella, al momento pero Bad Woman, sí llegó a sorprender, todavía no he podido poner más corriente con ella, pero sí muchos concien de que está teniendo su racha, que bueno, las opiniones son mixtas, así que hasta no ver no creer y bueno, seguimos con el Arru verso antes de irnos al cine de DC para hablar de Superbang y Lois, porque como comentaba Diego, parece ser que es un poco la prioridad ahora mismo de la cadena CW-deble, porque aunque no pueden rodar nada, porque está la producción parada, como sabemos, aunque se iba a hacer primero el piloto, directamente pues se han pasado a hacer toda la serie, y están ya metiéndose de lleno con el casting la semana pasada tuvimos novedades y esta semana volvemos a tener noticias en esta semana, en concreto pues parece ser que ya tenemos actriz para el personaje de Lana Lang que como sabemos, pues es el interés amoroso de Clark Kent en su juventud, cuando estaba en Smallville y precisamente es un personaje bastante importante en la serie de Smallville donde fue interpretado por Christine Craig que bueno, yo creo que basó también un poquito de diferencia, de polémica en su momento a mí por ejemplo no me terminó nunca de convencer pero bueno aquí Lana Lang en la serie de Superman y Lois se dice que va a ser un personaje regular y que además va a volver a la vida de Clark pues en un momento en el que pues su vida no está nada fácil ni la de Clark ni la de Lana Lang porque con su marido pues no está viviendo un buen momento y esto enlaza con la otra incorporación del reparto que es la del actor Eric Valdés que va a interpretar precisamente al marido de Lana Lang que va a ser Kyle Cushing de hecho Lana Lang realmente se va a llamar en la serie en la serie Lana Lang Cushing es decir que están casados y este pues realmente Kyle es un personaje completamente nuevo creado para para la serie y realmente ahí estas son las dos principales novedades de casting que tenemos yo creo que el personaje de Lana va a traer aquí yo me estoy empezando a imaginar un posible triángulo ahí medio amoroso que va a haber tiranteces no sé por qué me da a mí que van por ahí los tiros a lo mejor estoy equivocado pero yo creo que va a haber ahí ciertos aleones en el cuarteto ahí de esas dos parejas que se van a juntar no sé Diego como lo ves además de la opinión de que hay mucha gente de que se está que dicen que que Lana Lang la actriz que se llama el Chiriki es casi más guapa que la Lois Lane eso también lo está diciendo mucha gente bueno pues que te digo a mí este casi me dejé indiferente la verdad no conozco a la actriz no la he visto en demás proyectos la verdad sería demasiado opinar de que si es más guapa que pues que Lois bueno eso ya es subjetivo de cada quien pero realmente no sé me resulta indiferente será porque no conoceré a la actriz ahora respecto al personaje como tal ya sabes yo quería ver ese personaje en la serie de Supergirl si sentía yo que en algún momento tenían que traerla para cumplir un rol y pues esperando pero bueno ya veo que la realidad es distinta aunque no tan alejada pues habrá que ver qué es lo que quieren llevar con ella es que bueno un triángulo amoroso teniendo bueno principalmente a Lois y Clark ya no recuerdo en estos momentos si están casados o algo así ¿quién es? pero bueno no lo veo no lo veo mucho sentido ¿eh? ¿quién estaba casado has dicho? Lois y Clark o sea en el arroverso porque se supone que son parejas pero no sé si están totalmente casados nunca han dicho que estén casados en los crossovers en la serie Supergirl pero pues realmente realmente ahí pues me saca un poco de proporción sí puede haber un triángulo amoroso lo cual pues no sé no sé la verdad se vería extraño se supone pues que el matrimonio de Lana de Lana tendrá problemas y por eso ella acudirá a Clark para que de alguna manera pues lo le ayude la cuestión que habrá que ver habrá que ver cuando se estrene la serie y el próximo otoño sí yo hay veces que le tengo que le tengo un poquito de ganas a la serie a ver si si le doy la oportunidad el primer episodio porque yo ya del arroverso estoy bastante desconectado estoy bastante desconectado hasta salvo pues ya lo que son los crossover y cosas así yo ya yo veo poco yo veo poco entonces a lo mejor pues si le doy la oportunidad del primer episodio porque lo que se filtró del piloto tenía más o menos buena pinta así que yo creo que a lo mejor la oportunidad se la doy y ya después a ver por dónde por dónde van los tiros y bueno he hecho este este pequeño repaso por el por la serie de DC pero el arroverso que no había no había mucho que comentar pues bueno nos vamos al cine de DC porque porque si hay bastantes cositas por aquí sobre todo por lo que se ha comentado de Batman ha sido una semana en la que el director Matt Reeves ha concedido algunas entrevistas y ha profundizado en su propuesta de lo que es la película no llega a hacer grandes revelaciones es cierto sigue manteniendo muchas dudas pero si ha profundizado más en el tema de pues de qué enfoque le quiere dar a la película y yo creo que eso siempre es agradecer recordemos que el proyecto está ahora mismo paralizado en rodaje porque de hecho el rodaje estaba regresándose en Londres y le pilló por la actual situación en la que estamos actualmente y han tenido que paralizar el trabajo en estas entrevistas Matt Reeves ha dicho que no le va a dar ninguna reescritura a lo que tienen escrito es decir todo se va a quedar tal y como estaba y bueno comentando así las pinceladas ya digo son unas entrevistas bastante largas está todo resumido en el blog de hecho son hasta tres entradas pues resumiendo un poco las pinceladas que ha dado ha dicho que pues que él está teniendo muy presente lo que se ha visto antes de Batman es decir él o sea es consciente de que haya otras películas antes que tenemos toda la saga de las dos películas de Barton las que llegaron después el Batman de Nolan y bueno él pues siente un poco la presión de estar a la altura del legado que tiene a sus espaldas pero él dice que le va a dar el toque personal que él siempre le da a sus películas y en esa línea pues le va a intentar transmitir mucho pues cierto humanismo a la película y al personaje que eso pues tiene muchas cosas buenas y malas que al cabo van a manejar de los personajes pues más reales o más humanos por tanto eso le pega al personaje dice que va a tener muy presente lo psicológico y lo emocional y que además el contexto pues va a ser una Gotham con corrupción lo cual bueno pues no nos coge por sorpresa Gotham y corrupción yo creo que son dos sinónimos que iban siempre cogidos de la mano en cuanto al estilo define la película como cine negro de misterio muy específico es decir entiendo que se refiere a una película muy de nicho muy de mucho del cine negro y en cuanto al Batman que vamos a ver pues dice que no va a estar completamente formado es algo que ya sabemos y que además lidiará con sus traumas del pasado yo precisamente ahora que me estoy leyendo o releyendo mejor dicho el Batman de año cero yo creo que esa etapa de los comic tiene mucho material del que pueden beber en esta película y han dicho que no van a no se van a basar en ese arco de los comios por lo menos lo que han dicho de momento de hecho en las películas de Batman generalmente no se suelen basar en un único arco casi en ninguna película de C creo que lo hacen basarse en un único arco sino que beben de diferentes sitios y yo creo que de año cero podrían beber bastante por lo menos para mi gusto y después lo que más ha llamado la atención y ya con esto ya os paso la palabra para que comentéis un poco en general lo que ha aparecido otras palabras es que él dice que pues hablando un poco de todo de todo lo que transcurre su perspectiva y demás dice que todo esto va a tener lugar en un mundo actual y es ahí cuando se está empezando a ver a qué se refiere exactamente y no se sabe si es una confirmación de que la película de Batman va a transcurrir es decir que los acontecimientos tienen lugar en el mismo momento de lo que estamos viendo es decir en una cronología se pensaba que de Batman era como una precuela al Batman de Ben Affle estamos hablando de un inicio cuando se empezó con el proyecto y se empezó a darle ese nuevo aire se empezó a hablar de esa idea de precuela después se empezó a abandonar se empezó a hablar de que estábamos ante un reinicio hay veces que no está claro y veces que sí todo apunta a que sí igualmente se decía que aunque fuese un reinicio pues iba a ser una precuela del universo de DC como está ahora mismo y que por tanto digamos que junto a la Wonder Woman que por ejemplo tenemos ahora mismo si en un momento las sufresen a unir pues tendríamos a otro Batman un Batman o más mayor o más desarrollado que el que veríamos en The Batman en esta película pero claro al hablar del mundo actual pues ya se vuelve a pensar que a lo mejor estamos hablando de un Batman que estaría en el mismo momento en el que se está estrenando ha empezado ahí un poco un poco la polémica porque tampoco el director es del todo claro hay que decirlo entonces está un poco un poco ahí el tema y ahora ya si os paso la palabra comenzamos con Diego a ver que quieres comentar mira realmente se había comentado anterior que Batman estaría ambientada en una época pasada pero bueno yo pienso que la propuesta de Rips será un periodo atemporal algo que Beba de muchas épocas similar a como se manejaba en la serie animada en la serie live action de Gotham que es un mundo pues vamos a llamarlo en palabras técnicas actual sí pero tener un ambiente tener una ambientación retro ojalá ojalá esa sea la apuesta por la que se vaya Rips con su proyecto el cual pues tengo que admitirlo también me genera muchas ganas y me genera muchas ganas de ver y bueno respecto a las historias que podía beber la película muchos ha comentado del Long Halloween que pues involucra a varios villanos y también a Zero Year aunque también hay que añadir un par de otro par de obras que de hecho vi un artículo muy interesante en Twitter que también involucraban a la serie de cómics de Jeff Jones de Batman Erwin como otra de las posibles inspiraciones que pueda tomar Rips para que pueda tomar Rips para ahí y también la continuación de Largo Halloween que es Dark Victory como pues inspiraciones para la película claro ya cuando la película sigue siendo original sí pero pues con esas inspiraciones posibles con esas posibles inspiraciones de dónde tomar de algunos elementos o sea realmente pues si me llamo ojalá la película no tenga contratiempos la película yo yo con respecto a que esté en un mundo actual me chocó porque realmente había oído que iba a ser como usted comentaba para ojalá era una cierta precuela y más con las imanes de Batmobile que era un poco retro dije no va a ser un poco la película va a ser de antaño pero no realmente me ha conmocionado un poco quizás sea como dice Diego algo atemporal muestres en el tiempo actual pero que no evidencie que no haga ninguna evidencia de no sé de los de los demás superhéroes porque estaría un poco chocante para los fans que Batman de Ben Affleck y Batman de Pattinson estén juntos y que la mujer maravilla vea a dos Batman eso sería un poco raro que creo que se arregle con The Flash pero bueno ya son más para adelante The Flash creo que viene un año después entonces creo que la película la van a dejar en un limbo atemporal para que no se vean chocados con respecto a esta dualidad del hombre murciélago con los otros de Mario le tengo muchas ganas igual que digo de la película por el reparto por la obra de su director por lo que ha planteado hasta el momento dice que va a ser una buena película sí desde luego vamos yo le tengo muchas ganas al proyecto aunque le han llovido palos yo me vamos estoy muy interesado por lo que hemos comentado muchas veces lo que tiene que ofrecer algo diferente por lo menos para mi gusto y van en esa línea y yo creo que por lo menos por ahí están acertados yo si me ven de alguno de los cómics que hemos comentado yo la verdad es que lo agradecería porque de Batman hay muchas cosas escritas y cosas muy buenas entonces aunque evidentemente no vas a hacer un calco pero si ya tienes material escrito y lo puedes aprovechar ¿por qué no lo vas a aprovechar? entonces aunque evidentemente el director le va a dar su toque personal porque de hecho es la esencia es lo que él quería de hecho en la entrevista quiero recordar que también lo comentaba que decía que iba a hacer una propuesta a Warner para la película muy personal con lo que él quería hacer y que iba directamente pues a eso si lo querían hacer en Warner bien y si no pues no era lo que él podía ofrecer y le dijeron que sí y para adelante pues entonces ya está pero bueno si tienes presente lo que hay en los cómics pues mejor que mejor el proyecto ha comentado también en estas entrevistas es el director que llevaba rodado un cuarto de película es decir ya va un 25% entonces muy poco y de hecho dice que no está pudiendo avanzar nada más es decir está completamente paralizado no se está haciendo nada a nivel de edición ni nada porque es que realmente es que no supongo que no tienen material con el que trabajar para hacer nada ya sabemos que las películas pues no se no se ruedan de la misma forma en la que se acaban viendo sino en otro orden diferente incluso a veces pues no tienen ni todas las escenas no a veces se rueda una parte antes y después otra poco se puede hacer muchas veces entonces con tan poco materia del grabado no se puede hacer absolutamente nada lo cual es malo para yo creo que para el estreno de la película si está la cosa muy apurada en cuanto a fechas a lo mejor tenemos que hablar de retraso porque la película teóricamente se estrena el 25 de junio del 2021 todavía hay tiempo todavía hay que alarmarse todavía queda un mes perdón un año y un par de meses es decir queda muchísimo tiempo pero si la cosa no se soluciona para septiembre y octubre que puedan rodar y rapidito la cosa va a estar muy complicada creo yo para que puedan mantener ese estreno pero bueno nada nada está dicho todo lo puede pasar de hecho a mí no me extrañaría nada que no sé si lo comentamos nosotros en un podcast o fue algún comentario ya no acuerdo que a lo mejor por eso incluso se cambien se alternen los estrenos de las películas entre The Batman y Escuadrón Suicida que de hecho se enlaza con la siguiente noticia que queríamos comentar hoy le han preguntado al director James Gunn por cómo anda Escuadrón Suicida cómo le ha pillado la actual situación en la que estamos y si le va a afectar la fecha de estreno porque esta película está programada para el 6 de agosto del 2021 un mes y medio después de Batman y él dice que él como ha venido diciendo pues semanas atrás él sigue avanzando en la edición de la película él está trabajando de manera remota de la manera que puede y él dice que por su parte él va en fecha él no se está planteando ningún retraso en todo su trabajo lo está llegando adelante y de hecho dice que si hay algún retraso es por culpa de la empresa de efectos visuales de la empresa de la VFX que se encarga de añadir los efectos visuales entonces la película va bien en plazo de hecho la película que se empezó a rodar muy pronto creo yo y eso le está permitiendo pues tener muchísimo plazo incluso como ya digo no me extrañaría nada que a lo mejor se alternase en fechas con con Batman pero bueno también habrá que ver cómo pasa todo porque es que de hecho habría que hacer un super análisis de cómo hasta ahora todo de nuevo porque con el cambio de Marvel yo todavía no me termino de cuadrar con las fechas y se supone que ahora mismo realmente Batman con su fecha del 25 de junio pues realmente con lo próximo que competiría sería el 16 de julio con Spider-Man 3 que de hecho el otro día hacía yo un vídeo en el canal de YouTube donde pues comentaba que creo que la película estaba sentenciada a estrenarse en julio sí o sí y ya está y Escuadrón Suicida pues está en una circunstancia igual lo siguiente que se estrenará después es el 5 de noviembre o sea que sin problema y antes tiene Spider-Man 3 entonces ellos por lo menos no tienen problemas para estrenarse no me extrañe de nada que a lo mejor hubiese ya digo un intercambio de fechas se muestra optimista estrenarlo para la fecha que vaya a caer al menos él sí completó su rodaje eso hay que hay que checarlo ojalá pues siga avanzando desde casa teóricamente falta la vuelta al rodaje la fotografía adicional que esa creo que no que no se ha llegado a realizar y bueno continuamos y nos vamos a Black Adam porque esta semana se ha filtrado también pues dos descripciones de pues de la película de 12 vamos dos descripciones de 12 escenas mejor dicho procedentes de un borrador inicial de la película esto del borrador inicial es muy importante porque eso significa que todo puede cambiar es decir las escenas se pueden mantener o pueden cambiar se pueden mantener exactamente igual o se pueden eliminar es decir puede pasar cualquier cosa pero bueno entendemos que a ser un borrador inicial o por lo menos un borrador el planteamiento está ahí y entendemos que por lo menos la esencia de las escenas pues se pueden mantener no salvo que por alguna causa pues se acabe se acabe eliminando la primera escena mostraría a Black Adam pues despertándose pues de un largo sueño lo que enlaza también con un rumor que ya trajimos la semana pasada en el que se decía que la película transcurriría en dos momentos temporales diferentes un pasado y un presente por tanto a lo mejor ese sueño a lo mejor podría ser como se pasa de una escena de un momento a otro y en esa escena pues aparecerían Adriana Tomás que más conocida por Isis que es la mujer de Black Adam en los cómics y además aparecería otro personaje que se sumaría que sería nuevo para la película que sería Aziz con Z a las dos y bueno que este realmente no sería otro que el hijo de Black Adam y bueno el hijo de Black Adam y de Isis se comenta también un poco de pues cómo serían los personajes hablar un poquito de ello de la dinámica pero bueno no se entra en mucha más profundidad y la otra escena sería un momento de protagonizada por la JSA por la Sociedad de la Justicia de América en concreto de la versión moderna del equipo y ahí pues podríamos que estar formada por Atom Smasher por Hotman por Doctor Fate y se le daría la bienvenida a Ciclón no se la pues se incorporaría al al grupo de superhéroes bueno esta es otra filtración que tenemos de la película la verdad es que llevamos unos pues unas semanas meses que se está filtrando bastante de esta película no sé en concreto por qué se está filtrando tanto de ella y no tanto de las otras pero todo lo que se va filtrando de ella tiene muy buena pinta a mí estas dos escenas dentro de que no son muy muy profundas si me va gustando un poco la esencia la estética de lo que va de lo que va tomando no sé si si vosotros coincidís o de momento sabéis demasiado poco como para como para emocionaros bueno yo yo la verdad él se ve prometedor no hay que negarlo está pues estos personajes que corresponden a pues el reparto de Black Adam y a la sociedad de la justicia las cuales como ya hemos comentado en anteriores programas pues habrá que ver realmente es que es que pues son personajes importantes ver cómo va va a estar repartido su protagonismo ver cómo estará repartido su protagonismo entre ellos y el personaje titular que es Black Adam es lo que me intriga o sea se supone pues de que él es el protagonista sí es un antihéroe sí tiene posiblemente será un antagónico sí y ellos son los héroes por como ellos son pues técnicamente los los héroes sí pero que enfrentarán a la protagonista de la historia así que ahí habrá algo ahí habrá algo peculiar sí realmente es algo como dice Diego es algo extraño porque el protagonista es el villano realmente aunque sea aunque ahora la vayan puesto como antihéroe pero bueno quizás lo hagan de la manera que hicieron Infinity War que era desde el punto de vista de Thanos que era el villano de la historia con respecto a si si siento jajar con la película sí D.W. Johnson yo soy fan de D.W. Johnson todas las películas que ha hecho para mí son de mi gusto y aparte de su incorporación al Firmek con la presencia de la Sociedad de Justicia de América también ya confirmo que el hype para mí está alto con respecto a esta película bueno a ver cómo cómo sigue porque teóricamente la película se iba a empezar a rodar creo que también era este verano este julio coincidiendo así con el rodaje de Chazán y de hecho se comentaba el tema del camión de la posibilidad de aparecer en ella pero pero con se ha quedado todo ahí un poco a ver qué pasa recordamos que Black Adam se va a estrenar con la fecha que hay actualmente es el 22 de diciembre del 2021 así que ahí que hay plazo para para rodar y bueno cerramos cerramos el noticiario hablando de BDC porque ya vivas una semana más tranquila pues de Star Wars en esta ocasión no vamos a comentar nada por extraño que sea no tenemos nada de mandaloriano así que nos vamos a decir en concreto nos vamos a ir a hablar de un tema bastante polémico no controvertido no vamos a intentar a no a no liarla mucho pero bueno si vamos a hablar ligeramente pues de las nider cap de liga de la justicia os recuerdo que esta semana hemos bueno concretamente ayer se publicó en la última entrega del del editorial que ha hecho que ha hecho Diego en la cuarta entrega de la motividad final salieron cuatro partes de ese artículo pues valorando bajo su percepción personal porque evidentemente en este tema es muy difícil no no decantarte por nada por decantarte por una opción a nivel personal pues comentando si él cree que había falta o si se tendría que realizar la snyder cap de liga de la justicia y bueno al margen de eso pues tenemos dos noticias uno por un lado es que el actor siempre siempre dudo con este nombre Chris Eisenberg el actor del ex Luthor que pues una vez más ha mostrado su interés en volver a interpretar al ex Luthor aunque él no sabe absolutamente nada de lo que va a pasar y ha dicho que aunque no forma parte del movimiento de la snyder cap sí apoyaría la decisión de Zack Snyder es decir si Zack Snyder quisiera lanzar una snyder cap pues él la apoyaría él va digamos como se dice comúnmente él va a muerte con Snyder lo que él quiera hacer pues él lo va a apoyar y lo otro son unas declaraciones que os he puesto esta mañana al blog que son del actor Harry Lennox que como sabemos pues es el general Swanwick y que es realmente el detective marciano como reveló el propio Snyder pues tiempo atrás la cuestión es que sus declaraciones pues son un poquito controvertidas porque el actor dice que que realmente él no sabía que realmente su personaje era el detective marciano él dice que que se ha enterado hace cuestión de meses y que y que no tenía ni idea de los planes de Snyder y de hecho pues esto ha preguntado por lo menos la lectura que esto tiene es que no se llegó a rodar pues las escenas que Snyder planteó en su storyboard en la que se revelaba la identidad ¿no? la que era después de una charla con con Lois Lane creo que era creo recordar que que el detective marciano se hacía pasar no sé si era por Marta Ken o por Lois Lane y hablaba con la otra y y bueno se hacía esa revelación entonces la lectura que hacemos que no se llegó a grabar esa esa escena entonces realmente pues está ahí un poco la polémica por el tema de si realmente había un plan o si no había un plan también dice el actor que que iba a tener que rodar unas escenas en Liga para Liga de la Justicia pero que hubo una reescritura del guión y su personaje se eliminó entonces por ahí si entendemos que había un plan y que se iba a llevar a cabo lo que pasa que después hubo una serie de cambios en esa línea que se dice que hubo pues un conflicto entre estudio y director por el guión que se estaba haciendo y hubo pues una una reescritura y uno de los pues damnificados fue el personaje de detective marciano en la lectura que realmente que realmente hacemos aunque algunos pues quieran ver creo yo más polémica en el sentido de que de que realmente no había absolutamente planes yo creo que si había un plan pero a lo mejor no tan profundo o por lo menos no tan materializado como creíamos pero si había una intención y por lo menos unos deseos de hacer algo y bueno Diego te paso a ti la palabra porque tú eres uno de los que más se ha pronunciado sobre sobre este tema así que supongo que algo por lo menos querrás querrás añadir bueno respecto a a la cuestión del actor Harry Lennox pues si es entendible que su cameo se haya descartado revelándose como como quien era realmente el detective marciano el Merci de Merci de Hunter realmente creo que si si tiene sentido lo que pasa con eso hasta donde he podido pues armar el rompecabezas la escena como tal de Marta hablando con Lloyd Lane y luego que Marta se revelase como el detective marciano si se rodó más no la parte que involucraba a John Jones al Martian Manhunter la siento yo que cortaron a la hora de la filmación antes de hacer la gran revelación y pues básicamente digamos que se rodó la escena con Marta y Lloyd Lane como tal más no la revelación de que Harry Lennox era el Martian Manhunter que si bien pudo haber sido un cameo lo veo pues lo veo que si podía tener su o sea si podía encajar ahí otra cosa que hemos estado viendo recientemente es de que en la posibilidad de que Zack Snyder esté haciendo la postproducción por cuenta propia para Justice League él está pues haciendo modificaciones que las cuales pues haciendo modificaciones al menos retomando cosas o momentos que tuvo que descartar por la cuestión por las sugerencias de las reescrituras de Warner otro ejemplo de ello es el traje negro de Superman que ya venía diciendo hace tiempo o sea siento yo que hay cosas que está volviendo a con el material que ya tiene o sea eso es el escenario más posible que lo veo hombre tiene toda la pinta ¿no? de que él está haciendo cosas o por lo menos espero que está haciendo cosas porque por lo menos es lo que él ha dejado caer en con sus imágenes yo creo que si ahora mismo Bay nos dice que no ha estado haciendo nada durante todos estos meses yo creo que sería una troleada en todas reglas hacia los fans ¿no? tú te imaginas que ahora dices no, no si yo no he hecho nada esto hay que empezarlo ahora desde cero yo creo que nos quedaremos todos con la cara que ha pasado aquí es posible sí pero bueno hay que ver como ya mencionaba en los artículos editoriales que bueno con justa razón estaba esperándome para para pues terminarlos para darle el remate como tal ya tenía ya había avanzado bastante yo se me faltaba el apartado correspondiente a Snyder pero estaba esperando principalmente el panorama actual para ver si había habido las primeras entregas y los subsiguientes realmente pues a las personas interesadas como ya mencioné pues adelante pues sigamos sigamos esperando si en algún momento pues se determina algo se anuncia algo y bueno respecto a las palabras de Jesse Eisenberg bueno hay que recordar Jesse Eisenberg pues es un actor algo excéntrico creo que muchas de esas excentricidades se les pasó su interpretación como Lex y por eso bueno dice lo que dice no sé si recuerdas unas declaraciones polémicas allá por 2015 sobre Comic Con que pues sí le trajeron muchos palos por lo que dijo él mencionó alguna vez que la Comic los fanáticos y los gritos de la Comic Con que le parecían un matadero medio desacertado medio desacertado su comentario sí lo recuerdo quedó muy mal y creo que tuvo que pedir disculpas yo entiendo que el chico es algo excéntrico sí lo bueno es que se muestra a favor de la cuestión pero claro sí tal vez sus declaraciones puedan desubicar a las personas que no están familiarizadas con sus cosas que él dice no sé creo que sí te sacó de proporción lo que dije ¿sí lo recuerdas? más o menos yo es que no también es cierto que yo la he rechazado de este hombre no la sigo muy 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 de cerca y tampoco es que me convenzca mucho he visto algún trabajito de él y es que no me convence a mí como no me convence como el uso no me no me atrae nada entonces no mira yo también Lex Luthor es mi villano favorito de DC Comics en general de creo que también mi villano favorito por muchas razones y obviamente yo tengo la perspectiva de cómo debe ser el Luthor canónico cómo debe ser el ex Luthor de los cómics el que salen las series animadas el que más o menos el que pues en cierta forma Michael Rosenbaum de Smallville llevó a cabo si me gustaba después cuando veía a Jesse Eisenberg en ese papel pues si me sacaba un poco de proporción porque no me daba buena fe y en cierta forma pero entiendo la propuesta que se quería llevar con él la cuestión era hacerlo evolucionar para que se asemejara más al Luthor o a la imagen del ex Luthor que se tiene de la percepción popular que se tiene por cómics por cómics animaciones etcétera o sea ese siento yo que era el propósito el propósito de su personaje pero bueno ahora estamos como estamos ahora sí tengo que reconocer lo que qué bueno que tiene entusiasmo o al menos guarda entusiasmo por por volverlo a interpretar de alguna forma algún día siento yo que pues alineando un poco a lo que se buscaba si podía dar el paso de ser de su Luthor a una imagen de un Lex más más en línea de lo que pues el público esperaría del Lex Luthor o sea digo yo digo yo no es que no me guste pero entiendo cuáles eran las bases que querían llevar con él al menos en el proyecto del universo fílmico de DC pues si en la liga en la escena poscrito de la liga de justicia Diego sale él como dices como dando paso a lo que puede lo que se cree popularmente que puede ser Lex Luthor en esa escena final con con Destro si realmente por eso se le comenta tanto que como él ve a partir de esa escena en la que claramente se apuntaba a su regreso lo que pasa que bueno estando eso completamente completamente cerrado es que es que es muy delicado esto y la verdad es que es una situación muy fea porque no estamos acostumbrados tanto a que pase esto de que un director o cineasta pues monte una arquitectura de películas y se la corten así de una manera tan radical que monte un proyecto tan ambicioso y que al final pues nada más que pueda desarrollarlo durante dos o tres películas y te lo corten de raíz ese tipo de cosas me gusta evidentemente pues los fans al final pues desearían haber visto la propuesta entera de esta escenaide por lo menos para valorar si es buena o es mala porque es que al final a ver la propuesta dicha en papel te puede quedar muy bien pero a lo mejor te la llevas al cine y es una basofía o te puede pasar al revés lo que en el papel puede parecer muy débil después te lo llevas al cine y dices ostras vaya película que has montado aquí a partir de algo que parecía que en el papel no era tan fuerte o incluso los proyectos van evolucionando como sabemos es una de las cosas que por ejemplo hace muchísimo Marvel Studios sin querer entrar en la comparativa pero que va a salir así pero que no quiero entrar en la polémica de Marvel o DC pero que los proyectos van evolucionando el propio Zack Snyder después de hacer Man of Steel y después de hacer Batman vs Superman pues seguramente se recurrirían nuevas ideas para la Liga de la Justicia y después de hacer la primera de la Liga de la Justicia pues a lo menos se recurrirían ideas para hacer la siguiente película que todo va en constante evolución y siempre se van haciendo ideas sobre lo mismo entonces claro el decir ¿sí? perdón así es ¿cómo se ha manejado DC en el cine? o sea yo sé que tal vez el escenario más positivo que mucha gente quería es que llegara a tener un universo que emulara al UCM sí pero bueno lo que se manejaba con el proyecto fílmico de DC era una saga limitada era tener su batería de películas y darle posibilidades de spin-off o de películas centrales pero bueno eso se fue cayendo y ya lo que tenemos hasta el día de hoy pues surgió pues más que nada para suplir las faltas que se quedaron de varias películas ¿ha sido para bien o para mal? bueno ya eso depende de la perspectiva de mucha gente yo la verdad con esa batería que se tenía de proyectos de DC anunciados en 2014 más todo lo que se ha venido haciendo algo nuevo realmente creo que el panorama pintaría diferente para Warner y DC en la cuestión cinematográfica sí lo que pasa que como pinta ¿no? porque no sé y es que ahora mismo lo que necesita DC lo sabemos es un renacer que de hecho yo pensaba que con con Aquaman y Wonder Woman se podía hacer algo interesante ¿no? que venga vale se ha cortado ahí los planes del día de la justicia pero bueno se siguen con las secuelas pero están también tardando tanto en llegar que que se siente esto que va a paso de tortuga ¿no? que al final no sé no tienes no no te dan una sensación de proyecto sólido a lo mejor lo tienen pero está todo tan tan espaciado hay tan poca conexión tan todo que te da la sensación de que lo que están montando en el cine no tiene una base por detrás es la sensación por lo menos que a mí me da por fuera o sea evidentemente no puedes hacerlo como se está haciendo con Marvel porque Marvel ya lleva muchos años es lógico está claro que no puedes hacerlo así y tampoco querrás repetir el patrón pero sí que hay una sensación de más cohesión y de que todo esté más unido por lo menos a mí como espectador me gustaría tener esa sensación no tener yo creo puedes equivocarte con algunos proyectos puedes hacer aves de presa y equivocarte y venga pues te has equivocado en la propuesta vale te puede pasar pero bueno reflota rápido no te quedes ahí parado que yo creo que es el gran fallo de Ward que al final siempre cada vez que que tropieza se cae pero es que le cuesta levantarse una barbaridad y la cosa es que se tienen que levantar rápido y seguir para adelante pues te has caído bueno pues ya está sí pero Pablo recuerda que ellos tenían un universo un proyecto predefinido y se le cayó completo eso no de un día para otro no se levanta otro universo para para sufrirle esa carencia es una carencia muy grande no estamos hablando de uno de un proyecto o dos proyectos estamos hablando de un universo entero que se le fue se le fumó pues el público no lo apoyó entonces eso no puede ser tan rápido yo quisiera también que fuera rápido a mí a mí las películas de DC o sea el cine de DC me gusta los personajes me gustan pero no podemos pedirle mucho me parece a mí más allá de otros problemas que hayan tenido con respecto por ejemplo a Flash que la película se atrase y rebote y rebota más allá de eso tampoco creo que le podemos pedir mucho pienso yo 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 la verdad apuntaría a lo siguiente sé que mucha gente se empeña que Flashpoint es la base es la es el bote salvavidas que pueda remontar el universo sí yo todavía pues tengo mi cierto escepticismo la saga X-Men como ya habíamos comentado tuvo pues sus altas y sus bajas pero realmente tuvo al menos su esperanza de renacer con toda la línea de precuelas de primera generación y de repente llegó días del futuro días del futuro pasado que que logró que logró juntar que logró juntar las dos líneas temporales la del pasado y el futuro y hacer una buena película y de ahí pues dar rienda suelta a otros proyectos a Deadpool las siguientes secuelas de X-Men que bueno sé que tampoco volvieron a a remontar con la misma fuerza que días del futuro pasado pero al menos ahí ahí pues abrió un poco la posibilidad de que Diego le hemos perdido bueno pero retomo yo y ahora ya la regresa regresa Diego a ver lo que pasa que eso en el caso de los X-Men a lo mejor lo puedes hacer lo que pasa que yo creo que con X-Men Fox por así decirlo yo creo que a mi conforme daba la sensación de que le daba igual la franquicia le daba igual la saga es decir evidentemente no es tan así no es que diga vamos a hacer una película para hacerla no pero a ver no hay un amor por así decirlo a los personajes como como se tiene por ejemplo en Marvel te podrá gustar la propuesta o no pero bueno más o menos intentan hacerlo con cariño y se nota que le dedican su atención y que por lo menos detrás de ello hay gente que son aficionadas a los cómics ya lo pasa que por lo menos se conocen los cómics y en DC yo creo que tendría que ser lo mismo gente que se conoce los cómics que tienen amor y que por tanto el hacer una película mala significaría fallarle a los fans de una manera estrepitosa evidentemente la legislación de una película mala que pierda dinero pero con Fox y X-Men me da la sensación de que no iban tanto buscando el ser fiel a los personajes sino intentar hacer una película que fuese taquillera sin importar realmente lo que haces y precisamente por eso empezaron a caer en inconsistencias y yo creo que ya después de tantas películas con días del futuro pasados yo creo que empezaron a tomar conciencia de que ya se estaban la estaban liando parda que la estaban teniendo muchos problemas con X-Men origen el noveno que también traía muchísimas incongruencias primera generación traía también sus problemas de conexión y dijeron bueno pues vamos a intentar hacer algo y vamos a intentar solucionarlo y le salió día del futuro pasado de una manera muy 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 acertada que corregía todo eso pero hemos visto que después de un apocalipsis que bajó el listón muchísimo dentro de que es disfrutable y tan entretenida pero bueno bajó el listón muchísimo y Fenix Oscura pues ya ni te cuento lo que es entonces ahí yo veo que estamos ante un caso de que realmente les daba un poco igual la percepción que yo tengo con Fox igual que pasan poco los cuatro fantásticos la sensación que yo tengo no voy tanto al hacer un personaje fiel a los cómics como hacer una película taquillera en el caso de DC entiendo que no es así porque detrás de eso está DC y tienen que hacer un personaje que haga honor al personaje de los cómics y tienen que hacer personajes en el cine que haga honor a los cómics entonces a ver yo entiendo que vayan con miedo vayan con miedo de que de que no la pueden liaparda porque si no te lo cargas todo pero tienen que avanzar por lo menos la sensación que yo tengo que a lo mejor más adelante viene una película gorda Flashpoint y hace lo mismo que día del futuro pasado vale vale lo que pasa que yo que sé yo que creo que esto tenía que haber empezado a llegar mucho antes es cierto que esto no se forma de la noche a la mañana no te digo yo que no pero a ver cuando se estrenó Liga de la Justicia en 18 en el 17 y se estrenó además creo que fue en noviembre o así octubre de noviembre 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 del 17 y yo estoy seguro de que Warner Bros había el matacazo que se iba a pegar con Liga de la Justicia desde antes de verano porque yo creo que fue en verano cuando más o menos la gente nos empezamos a oler el pescado que se estaba cociendo y yo creo que Warner Bros fue consciente incluso desde antes de verano es decir han pasado dos años para que decidan hacer algo con un poquito más de ritmo digo yo por lo menos a mi parecer tienen fechas escogidas para estrenos tienen proyectos planeados y que de hecho además todos estos meses nada más que oímos bueno ya no porque ahora se ha callado poco pero meses atrás oíamos proyectos super raros de cosas sin sentido como lo de Aves de Presa como ahora quito a Superman y meto a Supergirl como primera línea que sí que Supergirl tiene su fan y que no te digo yo que no pero hombre vas a quitar a Superman al que da más que las explotan dos o tres películas es cierto que yo creo que también es lo que dicen muchos fans que es que en DC falta una persona que lleve la batuta de todo como le pasa a Kevin Feige lo que pasa es que con DC creo que ha habido algunos amagos yo creo que incluso Geoff Jones hizo un medio intento en su momento si no recuerdo mal lo que pasa es que la cosa pues no no terminó de cuajar pero es que hace falta eso alguien que se lance y que empiece a hacer algo con un mínimo de visión evidentemente no va a salir un universo de la nada eso está clarísimo de hecho cuando lo hicieron con Marvel ni ellos mismos se imaginaban en hacer un universo tan gordo les salió a ellos lo que pasa que les salió de rodando venga les afectó y hubo suerte pero también es cierto que eso sale del propio cariño de si tú haces una película queriendo y con deseos pues al final te sale algo interesante y ya está no me enrollo más si si Álvaro la verdad eso sería el escenario más posible pero bueno de aquí a cuando van a tener alguien que se encargue de eso solo tienen productores como tal pero no hay una mente creativa que diga así va a ser así va a ser así va a ser el rumbo que tenemos y la verdad pues dudo mucho que hasta menos de que vean la necesidad o se encuentren mal o lo hagan explícule cada proyecto va por su cuenta eso hay que eso hay que reconocerlo no tiene la misma organización que tiene Marvel Studios y pues la cuestión por eso dice la semejanza con Fox es que realmente Warner y Fox y 2070 y Fox en su tiempo cuando manejó las películas de Marvel las licencias de Marvel de películas a su disposición lograron remontar haciendo eso o sea creo que sería el el ejercicio necesario para al menos darle un poco más de vida a su franquicia no sé qué qué puede pasar con respecto yo pensaba que Walter Hamada era la figura creativa o el que dirigía las riendas en el universo de DC no es él él no fue el que se estudió de Jeff Jones o estoy equivocado en la cuestión de producción siempre en todas las películas hasta el Joker veo a Walter Hamada también acreditado en Versus Prey está Jeff Jones de hecho hasta Margot Robbie dijo hace poco que habló con él para ver que no se repitieran cosas en la película Versus Prey y en la serie Harley Quinn de DC Universe pero actualmente Jeff Jones y eso por sitios poco sitios de Estados Unidos mencionan que Jeff Jones más que estar involucrado en las producciones de DC que vemos que vamos que hizo el guión para Wonder Woman 84 un poco del guión de Aquaman y hasta ahí está más vinculado a la plataforma de DC Streaming por la cuestión de la serie Stargate pero no solo veo algunos productores entre ellos Walter Hamada el propio Jeff Jones una productora que se llama Zucrol y no me acuerdo qué más pero así ver una figura tipo Kevin Feige un showrunner no la verdad no lo hay y dudo mucho que en mucho tiempo lo consigan es que simplemente no se van por ahí quieren realizar películas sí pero no crear no que todo esté conectado así que es la cuestión bueno realmente bueno parece que estaba equivocado Walter Hamada yo lo saqué a colación porque hoy oí una noticia que era como que estaba frente a eso parece que me equivoqué y el sitio no era fiable no realmente se van a alejar de la cohesión por el desastre que fue la ley de la justicia eso por lo menos por unos 4 o 5 años más no se verá nada cohesionado otra vez en DC fue un proyecto que se quería mucho y se pensaba mucho de él y fue fue una decepción total así que lo mejor que hacen es alejarse para desgracia a los fans incluido incluido que les habla lo mejor que va a hacer es alejarse de la cohesión muy bueno por ahora pues es cierto que Amada si es cierto que ocupó una posición importante en el cine de DC sobre todo después de Liga de la Justicia que fue cuando empezó ahí un poco a colocarse lo que pasa que a ver se supone que está supervisando películas y se supone que está supervisando ese ese cine de DC por decirlo de alguna forma pero por lo menos no se está viendo su huella yo creo que fue incluso Amada el que se le comentó el tema del no me acuerdo porque yo tiro memoria es muy malo pero el tema del del cameo de Ezra Miller en en el en Crisis on Infinite en el Reverso yo creo que fue idea de Amada ¿no? pudo ser de él creo que fue solicitud de un presidente de Warner Television a Jim Lee de Jim Lee de Jim Lee que es el que muchos colocan también como el gran artífice de de el cine de DC por decirlo de alguna forma el que está por detrás moviendo los hilos aunque realmente no lo sepamos esa es también otra teoría que hay por ahí que es el que se está en el gran puesto pero no termina eso de de aflorar por ningún lado la verdad porque de hecho creo que Jim Lee fue el que también dijo hace poco que de Batman esta forma aparte del DC o algo de eso creo que fue creo que fue una de las convenciones de las últimas creo que soltó también ese pundorazo y que tampoco terminaba de cuadrar porque no cuadraba con el Batman de Affleck entonces hubo ahí una pequeña pequeña jalea pero bueno bueno y esto pues la cuestión sí ADC todavía lo máximo que podemos desperdarse su tanda de películas de aquí a dos años o tres años sí que todavía falta que todavía falta cierto proyecto gordo que viene siendo los New Gods de la cual pues se sigue avanzando hasta un momento no hemos tenido novedades y bueno remontando devolviéndonos un poco a la cuestión del Snyder Cut mira como yo reflejo en la parte final de en la parte final de pues de mi artículo en la parte editorial es solo busca encajar de una manera de una manera coherente y armoniosa con lo que se buscaba con lo que sigue Men of Steel y Batman vs Superman de manera que esa pieza no se sentirá no se sentirá tan floja al menos para la al menos para la percepción que se podría tener es que realmente creo que encajaría ahí la pieza y no afectaría las producciones futuras de Batman y New Gods estoy seguro o sea al menos cerraría o semi cerraría aunque pues en el posible futuro no se le dé continuidad o sea siento yo que sería mejor tenerla no tenerla y bueno Errol no sé si tú quieres decir algo por rematar que yo ya me me enrolla mucho no no yo del Snyder Cut el Snyder Cut disculpe solamente que en algún momento el Snyder le haga que vea la luz ya estoy un poco a veces me cansa que siga dando un poco de caña y caña y no de la la luz al final que termina Álvaro bueno realmente pues nada más que comentar ya hemos terminado el noticiario al final nos hemos ido de tiempo que claro os enrolláis ahí hablando que si no sé qué que si no sé cuánto y es que al final nos vamos de tiempo yo aquí callado sin decina y vosotros ahí bla 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 y al final pues nos vamos sin perder tiempo que así no se puede hacer pero bueno el caso que bueno pues hemos terminado el noticiario una noticia una semana como decía con algunas internoticias interesantes no había tanta cantidad o variedad de noticias pero sí hay algunas gordas o importantes y nada pues agradeceros a todos los que habéis estado ahí en directo comentándome en el chat agradecérselo también pues a Diego y a él por acompañarme en esta tarde de domingo y nada pues en cuestión de horas o días pues espero subir el programa como siempre a YouTube donde le damos un poquito más de edición y también a pues a iVox para que ya después se suba a las plataformas de Spotify o de por ejemplo de Apple Podcast y nada más reitero pues mis gracias y nos seguimos viendo un saludito adiós bye bye bye